No ahorres más dinero. Los únicos ahorros que tú deberías tener de forma consciente van a ser los ahorros del fondo de emergencia. Y por supuesto, si tienes algo en mente, puedes ahorrar también. Pero todo el que ahorra por el fin de simplemente obtener el retorno que te dan los bancos con esa cuenta de ahorro, estás botando tu dinero. Imagínate tú que en el 99% de los bancos la cuenta de ahorro te va a pagar menos de 1% de retorno. Significa que si tú ahorras 100 mil dólares, por ponerte un número, tú ahorras 100 mil dólares, lo pones en el banco y lo dejas pasar 12 meses ese dinero ahí sin tocarlo, ese dinero te ganó mil dólares, solamente mil dólares. ¿De qué se basa una cuenta de ahorro? El banco recibe tu dinero para entonces prestárselo a otras personas, como nosotros que ayudamos a clientes a obtener crédito de negocio a 0% de interés. 0% de interés. Lo que significa que a ti te están dando un retorno bien, pero bien bajo. Hay cuentas de ahorro que tienen hasta 5%, pero en la mayoría de los casos es de 1%. Si tú sabes alguna cuenta de ahorro, déjala por ahí. Una buena cuenta de ahorro, déjala por ahí. Pero si tú realmente quieres crecer tu riqueza, ten de 3 a 6 meses de reservas de emergencia y el resto tienes que reinvertirlo en ti, en tu negocio y en los activos que tú creas valiosos. Yo personalmente creo que después de ti y tu negocio, lo próximo que viene es bienes raíces. No dejes tu dinero congelado, ponlo a producir. La única forma en la que tú puedes retirarte lo más pronto posible es si tu dinero está trabajando para ti. Y hay muchas formas de que tu dinero trabaje para ti. Pero créeme que con una cuenta de ahorro necesitas millones de millones de millones de dólares para poder vivir del interés que vas ganando sin tener que tocar el principal. Y si tú necesitas una cantidad de dinero rápida, grande, tú puedes escribir al correo para una consulta gratuita de crédito de negocio a 0% de interés y de esa forma no tienes que pasarte años tratando de ahorrar para hacer ese proyecto. Se le quiere familia. Bye, bye.